Donde sea, cuando sea, en el lugar que sea, fue el desafío que le hizo Donald Trump al presidente de los Estados Unidos, Biden, para debatir. Un reto, un clásico reto, pero en este caso para contraponer ideas, propuestas para lo que va a ser la campaña presidencial en los Estados Unidos, que ha tenido desde el martes ya una definición muy clara en que estos dos hombres van a reiterar la contienda del 2020. En ese marco, Trump le ha pedido a Biden que debata, que discuta los temas más importantes, los asuntos fundamentales para los Estados Unidos. Dijo que es importante para el bien de nuestro país que Biden y yo debatamos temas vitales para Estados Unidos y para el pueblo estadounidense. Por eso, llamo a que se realicen debates cuando sea, donde sea y en el lugar que sea. Sorpresa de un Donald Trump que no ha querido debatir en el marco de las internas del Partido Republicano. Tenía razones, las encuestas los mostraban a él muy por encima del resto de sus rivales que fueron cayendo uno a uno hasta que el mismo martes, Nicky Halley también abandonó la contienda. Veremos si ese reto lo acepta Joe Biden, que esta noche va a hablarle a El País en el mensaje del Estado de la Unión. ¡Gracias!